Música Música Yo vivo con mis papás, mis dos hijos, una sobrina y mi esposo. Y la dificultad de nosotros son los espacios, porque hay tres dormitorios para tanta familia. Entonces, ese es el problema de nosotros, de ser tanto y de haber tan poco espacio acá en la casa. Los problemas que hay son básicos, hay que ocupar todo junto. Entonces, eso se logra. La mayoría de los problemas es que mi hijo no tiene sus espacios para estudiar, para juntarse con sus amistades. Y vivir tranquilos. Más ahora que hay una bebé, entonces, malo lo rujo el espacio acá. La dificultad que tenemos con ella es que tiene que estar durmiendo con nosotros. Porque el espacio para la cuna no lo tenemos. Entonces, ella tiene que estar durmiendo con nosotros. Y más eso, porque igual una bebé necesita su espacio para estar durmiendo solita. Y eso no lo tenemos acá. Música Preciosa. Yo creo que es el sueño de cada dueña de casa, tener su hogar, su casa propia. Son consentimientos encontrados. Porque yo postulé esta casa con mi señora madre, que ya no está. Y es como un sueño hecho realidad a mis 61 años. Donde voy a poder disfrutar de mi casa. Ser la dueña de la casa. Y la dueña y casa. Donde voy a poder recibir a estos hermosos nietos para cuidarlos. Este, en primer lugar, es un proyecto que empezamos el año 2008. Enero del 2008. Que empezamos con 35 personas. Eran tres comités en sí. Que al cabo de unos meses nos tuvimos que constituir solamente en un puro comité. Y pasamos a ser 96 familias. Siento que la gente igual está contenta. Porque fue un proceso demasiado largo. Y la gente está contenta de haber ya hecho realidad el sueño de la casa propia. Yo creo que lo más relevante en este proceso que hemos llevado adelante. Es cómo hemos podido sortear. No solamente esas dificultades, tanto técnicas como económicas. Sino que también lo que tiene que ver con devolver la confianza y la esperanza a las familias. Creo que hoy día las familias pueden ver con mucho orgullo. Que el mismo trabajo que ellos han llevado adelante durante tanto tiempo. Se ve reflejado en este gran proyecto. En esta gran solución habitacional. Donde pudimos además, no solamente actualizar los estándares. Para que ellos reciban una vivienda como hoy día se tiene el gobierno. Sino que también en los plazos adecuados. Y con un proceso que no ha tenido mayores contratiempos. Este gobierno está empeñado a sacar reformas estructurales potentes para el país. Que van a marcar la historia. Como la reforma educacional. O esta nueva constitución. Pero además estamos permanentemente preocupados en los problemas sociales. Y así como en vivienda. Hemos estado solucionando un problema que estaba arrastrado desde muchos años. En el cual la gente con mucha esperanza postulaba y postulaba. Y no le seguían sus vidas. Ahora estamos entregando soluciones concretas. No solamente papeles. Sino soluciones de verdad. Preocupados de la gente más escosa de recursos. Y también de la clase media. Yo creo que el tema de vivienda es un tema principal para la familia. Y nosotros como gobierno estamos preocupados de entregar la mejor solución. La casa nos fue excelente. Y emocionada. De conocer donde a futuro voy a vivir con mis hijos. Y hacer una nueva vida. Muy grato ver todo. Están, no sé, todo terminado casi. Y no sé, que no es decir que están súper lindas las casas. Y ojalá lo entreguen luego. No, no.